En esta oportunidad vamos a escuchar a la ejecutiva Juanita Ancieta desde el punto de bloqueo de PIR que Parotani mencionaron y hoy está pidiendo pues a todas las organizaciones sociales a nivel nacional a sumarse a este bloqueo. Hoy cada día que pasa son malos puntos de bloqueo. Juanita Ancieta denunció no alcanza la plata para comprar. Vamos a escuchar el pasaje de esta nota. Juanita Ancieta denunció no alcanza la plata para comprar. Pero que hay enerva bastante sin chichas que hay en esta. Hemos trabajos totalmente en el sector y desvíos. Ejecutiva Nacional Confederación de Mujeres Originarias, Bartolina Sisa. Compañera Juanita Ancieta. Compañera Juanita y Maynaya. Gracias. Gracias. Entonces, hermanos, 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 que mandan a pachatear un firmeza, que nos ayudan a hacer un trabajo de hormiga, un trabajo comunitario, los 28 centrales, siempre trópicos, siempre de lucha, por lo tanto, todos los jóvenes, todos los niños, los hermanos, 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 estaban con firmeza, con fortaleza y cucunampas, que hay movilización. Y todos los jóvenes, que hay movilización, que hay movimientos, Entonces, hermanos y hermanas, Entonces, hermanos y hermanas, Entonces, hermanos y hermanas, 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 si cochabamba manas en diconcho y martes en dicos o aquí en departamento chaita calpa chacuzpa canco potosiga tucuy ashka punto espiñate en potosip igualito no cancina con antitumpa que patacha seri rinco pero acu naga pagunaga ninku también hermana sabina uyari napa tucuy kai zadiu zadiu causa chungko kani tani rita manai ni todo santo esta ni ima fiesta hamusta no hay gu cuarto intermedio tanipi mani maimarréuas gai gucho nincu entonces chai nina chai rai guma jamu chai gucho ursatitupa jian manga jamu chai go hasta las victorias de espetachikuna y gukama chaita ningua hermanos a nivel nacional entonces chai rai gonga ni chai go dirigentes gato cuca puña tiempo de diál goga mana basta pasa puña chai tiempo no gaigo ni chai go por lo tanto canan tian clarituch oita autoridades piz como asambleístas diputados senadores pizca jabarinakotian puntos de bloqueo y matachos compañeros ninches posiciona congo y chai manjina paigunapis gato uyerinanko tian entonces uj parla ella parla rinanko tian entonces chai ta mañari congo manosatitupach ma cuarto intermedio kanancho tian ningo no ga pisca un partene porque cuarto intermedio sa gontchisai wains burlazo wakwains gobierno mas respetaban chichu mas bien astaban chai mantaga y mas tachis uawasun chai ta ga ni pin ni maimu nangacho y menos no gaigo como dirigentes nacionales por lo tanto hermanos a hermanas no gaigo ga kanayi go tian chai raiko baseuan kuska chai ta kamachipuiko intero dirigentes chai raigo ni chai gu hermanos hermanos preveni que si bien mayeguen tal vez arin despetancho tukui alimitata kai pachapi kao sanchi zirpunchi kai pachamanta todos santos tal vez mas tachuzuan chai tradicionan chai pero entienden nanchi tian kai mobilizacion ga justa tambien hermanos entonces manani kanancho tian nima cuarto intermedio todos santos tia psi kai pikananchi tian luchapi kasonchis kai mantapachachari tukui alimitas mas bien zesari kusanchi zua sanchi chaita sapops atigo mas bien tal vez imitabamos zongu manta pacha zesari kusanchi kukita picharik saps o imitata zua saps mas bien antes mas bien misatap chora kusumundo alma pa hermanos hermanas porque manakailu chata ojali son chichu ni mayen ipi ojali son chichu chaita sulteta ninku hermanos hermanas chaita entienden nanchi tian por lo tanto gracias hermanos hermanas y fortaleza tian firmeza tian hermana sabina sapapun chai tukui sectores incluso wakini paga sin dirigente hampuchango sin autoridad chai raigo autoridades no se sapango chakeda con anglo chujina chai raigo lamentablemente vergüenza chai piz basenco mas bien despetachongo mas bien amaña nechongo choy obras gochones inachones amaña mas bien sumakamuchongo chaita mañarigo o atato mas bien evocatorias de mandatos jepantamuchama alcaldes babs chaita tomachongo tambien en cuenta porque basenco lucha piña basenco calespeña amaña engañan chico y chich basta gobierno utilizacionista es a tu cama basta no gañarigo chaita nigo entonces a nivel nacional chaita mañarigo tu que jesho parla con la permana sabina ejecutiva nacional wankaipunto de bloqueo pirke parotani chaita gusmanta pachas guantapis guajiaspa tu que juna cura jepantamuch accompak guajiaspa 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 blancha guajiaspa 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 Muchas gracias.